Este tema, cuántas veces me han preguntado, y usted puede ayudar al fútbol profesional, económicamente, lo habíamos dicho desde el punto de vista del gobierno, y por lo tanto más que opinable, como todo, en esta vida de la política, y en tantas otras cosas, bueno, no, es muy difícil poder apoyar desde el Estado, desde el gobierno, y esa es una posición que se le hemos transmitido con mucha franqueza. Pero así como desde el punto de vista del Poder Ejecutivo tenemos toda la vía legislativa, me gustaría incluso dar alguna primicia de algo que va a firmar mañana el Presidente de la República, vinculado a todo el tema previsional de las instituciones y de los deportistas profesionales, no solo jugadores, árbitros, entrenadores, en fin, utileros, todo el mundo que trabaja en el fútbol. El programa Un Gol al Futuro es eso, ¿no? El Ministerio es un programa de presidencia de la República, de allí surge la idea, no nos vamos a vestir con ropa que no es nuestra, pero donde a través del propio director, Fernando Cáceres, Nacional de Deportes, estamos muy directamente involucrados, bueno, en esto de poder darle a los jóvenes la necesidad de la preparación para el futuro, porque de repente un pase al exterior o a uno de los equipos grandes no es el destino, porque eso es lo que ocurre con muchos. De manera que ya se está implementando apoyo de empresas públicas, para que Ancel, privadas, etcétera, todos juntos trabajando en este programa que apunta precisamente a darle instrumentos desde una perspectiva integral para que mañana se pueda insertar en la sociedad. Que los chicos estudien, que hagan computación, que hagan idioma. La ficha médica, instrumentos, prácticas, etcétera. Es un gran esfuerzo y yo le agradezco la mención porque es una de las cosas importantes. Bien, doctor, tengo algunas preguntas, pero antes quiero decirle que se comunicó Gorsi con nosotros. Ah, bueno, me faltaba el saludo. Nada personal, porque está fónico y no vino por eso. No vaya a pensar que no vino porque venía usted. No, no, no. Lo felicita por... No, porque además él, oiga que me decían, mi amigo el ministro. No, Gorsi está haciendo también una tarea, como ustedes saben, al frente de nuestra pista del atletismo desde el primer momento. Y debe haber vibrado también con esto de Liverpool. Así que lamento que no esté. Pero bueno, muchas gracias. Yo le hacía mención Sonsola a aspectos de carácter legislativo. Si tenemos tiempo, yo le agradezco mucho además porque usted sabe que este es el primer programa televisivo de deporte al que tengo el gusto de asistir en lo que va de este año. Ah, bueno, le agradezco mucho. No, no, no. Es importante. A veces uno tiene alguna dificultad para expresar las buenas noticias y las cosas que ocurren. Entonces, si bien no estamos en condiciones de poder apoyar al fútbol, ojalá que de todo este impas, hoy estaba leyendo una columna siempre muy comprometida y muy crítica, muy franca del doctor Da Silveira, ojalá no pase en vano todo este impas que vive del punto de vista político, institucional nuestra asociación uruguaya de fútbol y se encuentre la mejor de las soluciones. Pero solo a la base de un programa y de un respaldo y de los imprescindibles cambios y del compromiso de las instituciones de fútbol. Hacia ahí va a ir, perdón que lo corte un minuto, ministro, porque creo que ha tocado un tema neurálgico y era la pregunta que tenía específicamente para hacerle. Bueno, la hora, la hora. Decía hoy Julio César Garck que a través de un programa que se hizo en Canal 12, se daba por allí en un estudio que la asociación uruguaya de fútbol era el ámbito más corrupto que había en el país. Usted fue muy crítico en determinado momento con la asociación uruguaya de fútbol. Creo que lo hemos sido todos de alguna manera, porque la asociación uruguaya de fútbol ha tenido inconvenientes, pero en los últimos tiempos esos inconvenientes han recrudecido, porque ni siquiera ha podido existir una conducción medianamente potable en el tiempo o consistente en el tiempo que le dé un viso de credibilidad a la gente. Creo que la visión que hay de la gente de lo que se entrega en materia dirigencial en el fútbol es muy, pero muy fea, muy deteriorada. Entonces quería saber cuál es concretamente la opinión hoy, particularmente suya, como ministro de Deporte, acerca de lo que es la conducción, esta del fútbol y esta situación que se está verificando, donde hemos cambiado en poco tiempo cuatro presidentes de la asociación uruguaya de fútbol. Bueno, comprendería que es de gran preocupación, nunca lo hemos ocultado. Dijimos, este es un gobierno que no va a intervenir, no es un gobierno interventor, no creo sinceramente en eso. Alguna vez he dicho, si anunciáramos algo de eso, tendríamos, a diferencia de lo que dije hace un rato, a toda la prensa en ese momento y al otro día. Creo que hay que tener una gran responsabilidad. La FIFA no lo permite tampoco. En este tema. Bueno, mire, aparte del tema de la FIFA, porque le soy muy franco, estimado. Cosa que yo no comparto, le aclaro por la duda. No, yo tampoco, porque imagínese que está la soberanía de los países y es más. Sí, sí. Miren lo que voy a decir con toda responsabilidad. Si se llegara a una situación de extremo donde está en juego el bien público, el bien común, los intereses de la mayoría del país, a que me perdone la FIFA. Hay que hacer. No me tendría la mano en decir, acá intervenga. Sí, después damos, supongo, entre todos, bueno, una lucha con el tema de la FIFA. Ese es otro temazo que un día capaz que podemos ver. Gracias.